No sé si hoy vienes para perdonarte O para discutir quién tiene la razón Pero lo cierto es que me has hecho daño Y me he curado porque no te extraño Veo mejor los días porque no tengo tu amor Y te digo hoy sin ti me he dado cuenta que es mejor Renunciar de vivir amarrada a tu amor Lo siento mi vida pero no puedo volver a este amor Lo siento mi vida No volver a este amor Hubo mil motivos para abandonarte No tienes idea cuánto me costó No sabes cómo me hirieron tus palabras El amor se derrumbaba y no hacías nada Y hoy tendrás que vivir con este error Y ahora hoy sin ti me he dado cuenta que es mejor Renunciar de vivir amarrada a tu amor Lo siento mi vida Pero no puedo volver a este amor Lo siento mi vida No volver a este amor Hoy sin ti me he dado cuenta que es mejor Renunciar de vivir amarrada a tu amor Lo siento mi vida Pero no puedo volver a este amor Lo siento mi vida Volver a este amor ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video